Vamos a ver el iceberg del espacio La teoría científica más aceptada es el Big Bang Que sostiene que el universo se originó a partir de una explosión hace aproximadamente 13 mil mil Sin embargo, la razón exacta de esto se desconoce Y así como esto, hay muchos más misterios acerca del espacio Por lo que les he traído el iceberg del mismo Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg Entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales Y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho Y empecemos ya con el primer nivel La paradoja de Fermi es un concepto fascinante que plantea la aparente contradicción Entre la alta probabilidad de existencia de vida extraterrestre en el universo ¡Ah! Esa era la paradoja de Fermi, weón, verdad Y la falta de evidencia concluyente de contacto con civilizaciones alienígenas Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de vida extraterrestre inteligente Aunque el universo es vasto, le de estrellas y planetas No hemos tenido un pacto confirmado con seres extraterrestres Sin embargo, debido a la enorme cantidad de posibles mundos habitables Muchos científicos consideran que es probable que exista vida en algún lugar del universo Pero ustedes vieron que a la final también salió una noticia Que también era muy probable que no estuviera O sea, ya el gobierno estadounidense dijo que sí, que tenían restos biológicos Que no eran humanos, que no sé qué y toda esta vuelta Pero ustedes vieron que a la final también había una cosa en la que literalmente decía Que puede que nosotros también seamos los únicos La paradoja se puede resumir en la siguiente pregunta ¿Se escapa a ellos? ¿De qué? De gargantúa, ¿no? De gargantúa, creo que Esa gravitatoria Mientras muchas estrellas se estaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones Los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas O sea, llegaron a ver interestelar Ese agujero interestelar se ve chinga Que supuestamente el agujero negro interestelar es como la mejor representación de un agujero negro de verdad Al ser también unos grandes desconocidos Constantemente están saliendo nuevos estudios y descubrimientos sobre ellos Por ejemplo, a finales de marzo de 2023 La Agencia Espacial Europea anunció que se descubrió un nuevo agujero negro No la vi nunca, vea la Lucía Y se encuentra a 1560 años luz de distancia La espaguetificación es un fenómeno extremo La espaguetificación, ¿qué es esta mierda? Ocurre cuando alguien se acerca a un agujero negro Ah, que se deforma La gravedad de la parte más cercana al agujero negro es mucho más intensa que en la parte más alejada Haciendo que la parte corporal más cercana al agujero se estire excesivamente Ajá Imagínenlo de esta manera Si alguien se acerca a un agujero negro con sus pies primero Los pies estarían más cerca del agujero negro Pero se supone que no se morirá, o sea, porque se está modificando en la luz No la masa como tal Lo que pasa es que la distancia, digamos, un centímetro y otro centímetro de gravedad es muchísima A las distancias entre, digamos, entre pequeños espacios Entonces, como la gravedad aplicada a un objeto Entre más cercano esté, por ejemplo, va metiendo tu pie A tu pie se le está aplicando 15 veces más gravedad que al resto de tu cuerpo Sí, entonces se te va deformando el cuerpo a medida que se está acercando Ok, entiendo Por lo que la fuerza gravitatoria en los pies sería mucho más intensa que en la cabeza Entiendo Probando un increíble estiramiento como si de un espagueti se tratase Ah, ok La materia oscura es una forma de materia que no interactúa con la luz ni con ninguna forma de radiación electromagnética Por lo que no podemos detectar Es una ruta como un play de Black Ops 3 Sin embargo, se cree que constituye aproximadamente el 27% de la masa total del universo Aunque su existencia se deduce por sus efectos gravitacionales en la materia visible Aún no se ha logrado detectar o comprender completamente su naturaleza Ok, la energía oscura Es un componente misterioso del universo Se piensa que es responsable de la aceleración en la expansión del universo Pero su naturaleza y origen siguen siendo desconocidos Es la energía oscura de existir al hueón Se cree que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo Antimateria, pero es pues como no hemos generado antimateria O sea, que existe sí, pero como nunca se ha generado antimateria ni se ha logrado contener antimateria No me va a entender Generado, contener no Por eso, pero no contener O sea, nos la podemos utilizar a nuestro favor Siendo un desafío para los científicos ¿Y cómo se hace la antimateria? Un acelerador de partículas Ah, ok Pues la chimbada hace todo, literalmente Ahora estamos en el nivel 2 Pero no está según papá A ver, Yang Liwei, misterio Tunguska, Buran, señal huevo La señal huevo es una chimbanea Yang Liwei pasó a la historia por ser el primer astronauta que China logró enviar al espacio exterior Su misión inaugural, llevada a cabo en 2003, trajo consigo reconocimiento Pero también despertó la curiosidad de la comunidad científica por un inusual sonido que, según él, escuchó durante su travesía espacial ¿Un sonido? No vino ni del exterior ni del interior de la nave espacial Pero sonó como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave Como golpeando un balde de hierro con un martillo de madera Reportó el también piloto militar ¿Qué? ¿No sonó otro fantasma o qué? ¿Cómo así? ¿Se murió? Ah, no encuentro nada Ah, no encuentro nada Estadounidense que realizó con éxito 135 misiones y llevó a 350 135 millones y 300 Perdón, 135 misiones y 350 astronautas enviados al espacio 5 astronautas de 16 países al espacio ¿Para qué? El programa Burán finalmente fue cancelado Durante exactamente 72 segundos Entonces, el ruido cósmico puede ser simplemente luz Nunca fue detectada nuevamente Lo que la convierte en un evento único Y en un enigma sin resolver Esa es la dañal ¡Guau! ¡Guau! El misterio de Tunguska nos cuenta sobre un meteorito Tunguska Con la fuerza de 300 bombas atómicas ¡Ay, Gonorrea! En 1908 sucedió este misterioso fenómeno Que provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles ¡Es real! El evento provocó ondas expansivas que según la NASA Fueron registradas por barómetros en toda Europa Y golpearon a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia ¡Es canon! O sea, es lore de Siberia Se mantuvo iluminado en Asia y algunas regiones de Europa Luego de varios años Se realizó una expedición a la zona Solo para darse cuenta de que en el lugar No había ningún cráter presente Solo un área de 4 kilómetros de diámetro ¿No había cráter? ¿No había cráter? ¿Y entonces? La NASA habla sobre una roca espacial de aproximadamente 37 metros como la explicación con mayor sentido ¿Y entonces? ¿Y si en realidad fue otra cosa? Sin embargo, a día de hoy no se puede asegurar nada sobre este hecho LBV 1860-20 es el nombre de una estrella supergigante azul situada en la constelación de Sagitario A unos 40.000 años luz de distancia de la Tierra Esta estrella es conocida por ser una de las estrellas más masivas y luminosas de nuestra galaxia La Vía Láctea ¿Qué? ¡Ay, hue puta! A pesar de su luminosidad es virtualmente invisible desde la Tierra Porque nos llega menos de una milmillonésima parte de su luz El resto queda absorbido por gas y polvo interestelar Sin embargo, es famosa por ser la fuente de un estallido de rayos gamma registrado en 2004 Nos encontramos en el nivel 3 Apolo 13 proyectó Libre Azul ¿Por qué no volvimos a la Luna? Mercuri 13 proyectó A... Esta la respuesta es muy fácil, huevón A ver chicos, ¿ustedes por qué creen que no volvimos a la Luna? ¿Por qué el humano no regresa a la Luna? ¿Para qué? La última misión tripulada a la Luna fue la misión Apolo 17 de la NASA en diciembre de 1972 Desde entonces... ¡Cero monedas! ¡Ah, carísimo! ¿Y pa qué? ¿Ustedes en realidad creen que nunca fuimos a la Luna? La falta de regreso humano ha sido influenciada por cambios de prioridades por parte de la NASA Limitaciones de... Fuimos pero no en la época, ellos dicen ¿Qué dice que fuimos después o antes? Después No sé Desafíos tecnológicos y la evolución de la cooperación internacional en la exploración espacial Sin embargo, hay planes y esfuerzos en curso para volver a enviar astronautas a la Luna en el futuro cercano ¿En serio? ¿Para qué? Como el programa Artemis, que tiene como objetivo enviar a estadounidenses a la Luna Incluidas las primeras mujeres, para el año 2024 ¡Ah, maricas, Isas! Para el año que viene El Apolo 13 fue la séptima misión articulada del programa espacial Apolo de la NASA Y estaba programada para ser la tercera misión en aterrizar en la Luna Sin embargo, se convirtió en una de las misiones más famosas y dramáticas de la historia espacial Debido a un grave incidente que puso en peligro la vida de los astronautas ¿Son de qué? No tengo ni idea Aproximadamente 56 horas después del lanzamiento Cuando el Apolo 13 estaba a unos 320 mil kilómetros de la Tierra Se produjo una explosión en uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio La explosión dañó seriamente el módulo y provocó una pérdida de energía Con oxígeno y agua Y debido a la gravedad de la situación Se decidió abortar la misión lunar y utilizar el mismo como bote de rescate para regresar a salvo a la Tierra Los astronautas tuvieron que apagar sistemas no esenciales y racionales Los recursos restantes para asegurar su supervivencia durante seis días que demorarían en volver El proyecto Libro Azul fue un programa de investigación llevado a cabo por la Fuerza Alguien hace rato en el chat me dijo es que ve Peli, mire el Libro Azul, le digo una vuelta Pues bueno, ya lo vamos a ver, pero ¿qué es esa mierda? Esa es la área de los Estados Unidos entre 1952 y 1969 El objetivo principal del proyecto era estudiar los informes de avistamientos de objetos Ay, sí, esas Ok Supuestamente Lore de Usa Yo siempre me pregunto, ¿por qué, hijo de puta? Siempre todo pasa en Estados Unidos, huevo, en los extraterrestres Hay avistamientos de OVNI, toda la chimbada de Estados Unidos, no en otro país Nunca, nunca, nunca en otro país O si, hijo de puta, los protagonistas de este mundo y nosotros somos los NPCs, marica Algunos acusaron a la Fuerza Aérea de encubrir pruebas de vida extraterrestre Y de no investigar adecuadamente los casos más intrigantes Otros lo consideraron un esfuerzo para desacreditar los informes de avistamientos de OVNIs y tranquilizar al público El proyecto A-119 fue un plan altamente secreto desarrollado en 1958 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Con la intención de hacer detonar una bomba nuclear sobre la superficie lunar ¿Para qué putas una bomba nuclear en la luna, huevón? ¿Qué putas, mandar una bomba nuclear a la luna, pa' qué putas? ¿Nos hubiéramos muertos? ¡Son idiotas! Esto consistía en hacer detonar una bomba atómica de una potencia similar a la que fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima en el año 1945 Pero en este caso, sobre el limbo lunar Con ello se pretendía, mediante el efecto propagandístico, recuperar la moral del pueblo estadounidense que cayó en picada tras el salto espacial de los soviéticos Claramente el proyecto nunca se llevó a cabo a final de cuentas El Mercury 13, también conocido como el grupo de mujeres piloto para el espacio Fue un programa no oficial de entrenamiento espacial para mujeres que tuvo lugar en la década de 1960 en Estados Unidos A pesar de que estas mujeres fueron sometidas a rigurosas pruebas físicas y mentales, su candidatura fue rechazada debido a su género En aquella época, la NASA no permitía que las mujeres se unieran al programa de astronautas Lo que generó una gran controversia y críticas hacia la agencia espacial El programa Mercury de la NASA finalmente se mencionó a sistemas para convertirse en los primeros astronautas de Estados Unidos Sin embargo, las mujeres del grupo no fueron olvidadas Su lucha y esfuerzo pionero por la igualdad de género en la exploración espacial sirvieron de inspiración para futuras astronautas femeninas Bajamos al nivel 4 Ok, perros astronautas, eso creo que todos sabemos que es real Todos creo que conocemos la historia de Laika, cara de Marte Creo que también todos conocemos la cara de Marte, la hemos visto, Soyuz 11, eso no tengo ni puta idea Durante las décadas de 1950 y 1960 El programa espacial soviético utilizó perros para vuelos espaciales Para determinar si los vuelos espaciales tripulados eran factibles Estos perros fueron modificados quirúrgicamente para proporcionar la información necesaria para la supervivencia humana en el espacio En este periodo, la Unión Soviética lanzó misiones con plazas de pasajeros para al menos 57 perros El número de perros en el espacio es menor, ya que algunos perros volaron más de una vez La mayoría sobrevivió, los pocos que fallecieron fue debido a fallas técnicas Según los parámetros de la prueba Laika se supone que la mandaron a la luna o al espacio Laika no fue la... o sea que fue literalmente el primer ser vivo en estar en la luna Una excepción notable fue Laika, el primer animal que se puso en órbita Ah, no fue la luna, fue en órbita El fallecimiento se esperaba desde un principio Lo que les dije Toco se sabía sobre los efectos de los vuelos espaciales en las criaturas vivas en el momento de la misión de Laika Y los ingenieros consideraban que los vuelos con animales eran un precursor necesario para las misiones humanas El experimento, que controló los signos vitales de Laika Tenía como objetivo demostrar que un organismo vivo podría sobrevivir al ser puesto en órbita y seguir funcionando en condiciones de gravedad debilitada y aumento de la radiación Fíjale chimba que me caigo Sin embargo, Laika falleció a las pocas horas por sobrecalentamiento Que pesada Posiblemente causado por una falla del sustentador para separarse de la carga útil Que pecaíto de Laika, ne A día de hoy, esta perrita es venerada como un símbolo de sacrificio y logro por el tiempo que pasó en órbita La cara de Marte es un término que se refiere a una formación geológica en la superficie del planeta Marte Eso hizo re famoso cuando yo estaba chiquito Fue descubierto originalmente en una fotografía tomada por la NASA en 1976 Esta es en realidad una estructura geológica llamada meseta Compuesta de rocas y crestas erosionadas por el viento y la actividad geológica Antes era mierda, era nada más como por la sombra Lógica a lo largo de millones de años Las imágenes de alta resolución mostraron que la formación no tiene una apariencia facial definida cuando se ve desde diferentes ángulos Y bajo diferentes condiciones de iluminación El Soyuz 11 fue una misión espacial tripulada llevada a cabo por la Unión Soviética en 1971 Aunque fue exitosa en muchos aspectos, desafortunadamente se convirtió en una tragedia que resultó en el fallecimiento de los tres cosmonautas que formaban la tripulación F Sus nombres eran Georgi Dobrovolski, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov Y todo sucedió debido a que en el momento de la separación de la nave espacial y la estación espacial Se produjo una descompresión en la cabina Que asfixió con extraordinaria rapidez y precisión a los hombres Uy, Conor, uy, no Causando este triste hecho Una vez en tierra, se trató de reanimar a los cosmonautas ¡Vladimir Komarov! Un cosmonauta soviético que se convirtió en una figura notable de la exploración espacial Nació el 16 de marzo de 1927 en Moscú, Unión Soviética Y desarrolló una gran pasión por la aviación desde temprana edad Fue seleccionado como cosmonauta en 1960 y se convirtió en el primer humano en volar dos veces al espacio Sin embargo, fue su segunda misión espacial la que lo hizo tristemente famoso Ah, ¿qué pasó? El 23 de abril de 1967, Komarov fue lanzado al espacio a bordo de la nave espacial Soyuz 1 Sí Durante la misión, surgieron múltiples problemas técnicos que pusieron en peligro su vida El día de su regreso a la Tierra, se produjeron fallos en el sistema de reentrada Y el paracaídas de la nave espacial no se despegó correctamente Vladimir intentó solucionar los problemas a medida que se acercaba al suelo Pero la nave espacial se estrelló en un campo en la región de Orenburgo, Rusia Causando su fallecimiento instantáneo, convirtiéndose así en el primer cosmonauta en fallecer durante una misión espacial ¿Tormenta solar? También conocida como el evento Carrington, fue uno de los eventos solares más significativos Uno de los eventos del planeta, o sea, eso fue un evento Me imagino que un final de temporada El evento comenzó el 28 de agosto de 1859 Más que fue uno de los eventos de final de temporada Que era aproximadamente seis veces el tamaño de la Tierra, estalló en una potente llamarada solar Los efectos de la tormenta solar de 1859 fueron extraordinarios Las auroras polares, normalmente visibles solo en las regiones polares Se extendieron a latitudes mucho más bajas Incluso se observaron en áreas cercanas al Ecuador Se informó que el cielo se iluminó tan intensamente durante la noche Que se podía leer un periódico sin necesidad de luz artificial Si un evento similar ocurrió en la actualidad Sus efectos podrían ser mucho más graves debido a nuestra dependencia de la tecnología moderna Finalizamos con el nivel 5 Eso es lo de los astronautas fantasmas, que miedo, hueón El desastre de Preseksk en 1980 fue un evento trágico que ocurrió en el consumidor de Preseksk Ubicado en Rusia, siendo este uno de los principales centros de lanzamiento de cohetes y misiles El cual ha sido utilizado para una variedad de propósitos Incluyendo lanzamientos espaciales y pruebas militares El 18 de marzo de 1980, durante una prueba de lanzamiento Un cohete que transportaba un satélite de reconocimiento militar experimentó una falla catastrófica poco después del despegue La nave espacial y el cohete se desviaron de su trayectoria planeada y se estrellaron cerca del área de lanzamiento 44 personas fallecieron en el incendio inicial y 4 más en el hospital También, 87 personas resultarían heridas, 43 siendo de gravedad Las autoridades rusas implementaron medidas de evacuación en las áreas cercanas al cosmólogo Rusia es un país turbio papi, Rusia es muy turbio Para limitar la exposición de la población a los productos químicos tóxicos, pieza y descontaminación en el sitio del desastre Para minimizar los efectos a largo plazo Edgar Mitchell fue un astronauta y científico estadounidense ¿Quién fuiste vos, Edgar Mitchell? El 17 de septiembre de 1930 y falleció el 4 de febrero de 2016 El que llegó a la luna fue cuál? Apolo 11 El que llegó a la luna fue la luna ¿Qué? ¿Qué tenía diferente? ¿Qué? ¿Pues es de Apolo 14? ¿Qué hizo? Mientras sus compañeros dormían, intentó comunicarse telepáticamente con 4 personas en la Tierra con las que había hablado antes ¿Qué? Mitchell llegó a asegurar que el experimento había logrado resultados que superaban por mucho las expectativas de cualquiera Ya que, según explicó, de los 200 símbolos en los que pensó, sus contactos lograron acertar 51 Pero las creencias heterodoxas de Mitchell no se limitaban solo a la telepatía Sino que también fue un ferviente defensor de la existencia de extraterrestres Aunque reconocía que él jamás vio alienígenas en su misión a la luna En 2008 aseguró que los extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado y que el gobierno estadounidense lo había ocultado Lo ocultaba, sí Nereida, o Neptuno II, es la tercera luna más grande de Neptuno La más excéntrica de todas las lunas conocidas del sistema solar Su superficie es oscura y se cree que está compuesta principalmente de hielo y roca ¿Y qué de estos son un asteroide? Lo que hace estar acá son unos supuestos sonidos captados de la misma Los cuales salieron a la luz en el año 2022 O es un cometa ¿Qué digo el parcero que era esto? ¿Una luna? ¿De dónde? Controversia en la astronomía mundial Así que juzguen ustedes mismos A ver La gente es estúpida Eso es de esta, güeyón La gente dice que era unas maricadas, güeyón, mira Se llama astronautas fantasma a los astronautas que supuestamente han viajado al espacio exterior y fallecieron en acto de servicio Pero cuya existencia nunca ha sido admitida oficialmente Ajá La mayor parte de esos homores se relacionan con la Unión Soviética al desarrollarse su programa espacial En el contexto de la guerra fría Y la política de secretismo que todas las investigaciones de vanguardia tecnológica llevan a cualquiera de estas historias o teorías deben tomarse como lo que son Leyendas urbanas e historias sin confirmar normalmente relatadas como ciertas por medios conspiranoicos y sensacionalistas Sin embargo, claro que existe la posibilidad de que hubo diferentes astronautas que no lograron sus respectivas misiones y cuyos cuerpos aún vagan en el espacio exterior Varias fuentes consideran que no hubo más astronautas fallecidos que los reconocidos oficialmente por los Estados Unidos y la Unión Soviética Sin embargo, es una información que nunca saldrá a la luz Y de hecho, creo que Deroz tenía videos sobre esos de que The Man, como un astronauta que una vez que estaba en el espacio Creo que era haciendo alguna mierda en un satélite, una chimbada así o en una estación espacial o algo así Que vio a un astronauta a lo lejos, o sea, de los supuestos astronautas fantasmas Que son, en realidad, son cuerpos Todo empieza en 1968 Cuando la misión espacial rusa Soyuz 2 desaparece Y con ella el cosmonauta Iván y la perrita que lo acompañaba Llamada Clover Otra perrita que pesa armadica Ese lo pasa rápido, es cortico Porque perder a un hombre en el espacio son palabras mayores Y si la opinión pública se entera de este error Se convertirán en el asmerreír del mundo Así que se propone borrar el pasado de Iván y negar su existencia Eliminar todas las fotos oficiales Y mandar a su familia a Siberia ¿En serio? Años después, en 1997, para ser exactos El fotógrafo barcelonés Joan Fontacuberta Documenta y denuncia este incidente en su proyecto público Convirtiendo a Iván, y por extensión a la perrita Cloca En héroes en la sombra y leyendas urbanas Que a día de hoy siguen sin saberse si fueron del todo ciertas Pero sus nombres sobresalen como los primeros astronautas fantasmas existentes Ay marica Por ahora eso ha sido todo por hoy Ok, estuvo interesante El iceberg del espacio ¿Creen que faltó algo en el iceberg del espacio? Yo retoco todos los temas Los animales en el espacio La ida a la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!